Cintia Sobe, amigos, amigas, Camino al Sol, oyentes, tenemos un invitado muy especial. Una persona a quien queremos mucho aquí en World Voices, aquí en Camino al Sol, una persona que siempre está así como en el entorno. Es un hombre a quien personalmente admiro como profesional. Y bueno, Johnny García, locutor dominicano, persona que desde que escuchen su voz, muchos lo van a reconocer. Johnny, buenos días y bienvenido a Camino al Sol, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy buenos días a ustedes y a sus, ¿cómo ustedes dicen? Camino al Sol, oyentes. Es largo, pero suena bonito. Un placer para mí estar por acá. Y debo decir, debo corregir a Exupery, las rosas no son las que pinchan, son las de PIL. Gracias. Así es. Johnny, el pasado lunes celebrábamos el Día del Locutor Dominicano. Y digo celebrábamos porque sí, es un momento para uno hacer un alto y decir, hay cosas que van bien, hay cosas que hay que ajustar, pero sí reconocer, y así lo decíamos el pasado lunes, reconocer ese trabajo del trabajo del locutor como figura. Y Néstor hace un momentito mencionaba el impacto del locutor y la sociedad. Entonces queremos en esta mañana, en estos minutitos, apenas poder conversar contigo un poco sobre tu gran experiencia y luego cómo tú ves el tema de la locución en este tiempo. Pero antes me gustaría que fuéramos e hiciéramos una especie de retrospectiva. ¿Quién es Johnny García y cómo inicias en la locución? Muy bien, muy bien, perfecto. En el principio creé los cielos y la tierra. Muy bien, arrancamos bien. Fíjate, mis inicios en la locución y quizás durante toda mi carrera han sido cosas que se han ido como, que han ido surgiendo. Por ejemplo, mi examen para obtener el carnet del locutor, ¿cómo lo hago? Estaba de vacaciones en el colegio con dos de mis amigos, Polito, no me acuerdo el apellido, y otro que falleció ya, Jorgito Ríos. Monegro, Polito Monegro. De vacaciones, yo estaba en el bachillerato. Y Polito nos dice a Jorgito y a mí que no teníamos nada que hacer. Vamos para Radio Televisión Dominicana que hay examen de locución. El papá de él era subdirector de la comisión. Ok. Y yo, pero iba a buscar, que dice, no, uno se ríe mucho, porque va gente, va muchísimo, campesinos, anarrá, pelea de gallo, y uno se ríe muchísimo. Bueno, nos convenció y cogimos para allá. Y efectivamente nos divertimos muchísimo. Y en un momento ya al final de los exámenes, yo pensé, digo, pero ven acá, a mí siempre me han dicho que yo hablo gordo como el locutor. Gordo. Y me narraban a mí que cuando yo era pequeño, yo aprendí a leer muy joven, muy niño realmente. Mi mamá me alfabetizó. Y que yo me ponía a leer las noticias como la oía en las radios. En las radios. Digo, pero me voy a examinar. Y voy, subo a la mesa donde está el presidente de Bucareli Méndez, recuerdo, y le digo que yo me quiero examinar. Me dice, usted mandó el telegrama. Yo, ¿qué telegrama? ¿Telegrama? ¿De qué año estamos hablando? Eso fue en el 67, por ahí. Ok. Más o menos. Y me entiendo que había que mandar un telegrama. Digo, mire, yo estaba de vacaciones en el campo. Allá no había, por allá por Higüey, en un campo. Tenía tres meses por ahí. Pero yo quiero examinarme, porque yo necesito, que sé yo qué, porque a mí me gusta. Y convenzo al hombre que me dice, está bien, ven mañana por la mañana. Ok. Pero alguien me dijo, ven esta tarde que van a seguir. Ajá. Y mañana no hay. Y efectivamente, pues yo voy. Recuerdo que me ponen a leer una noticia de Vietnam. Ajá. Y a leer un pedazo de un editorial a favor del doctor Joaquín Balaguer, que es a la sazón en el poder, ¿no? Ajá. Leí la noticia y leí el editorial. Y me dijeron, no, ya, 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 está bien. Y oí que uno de ellos dijo, ese nació para eso. Ajá. Yo dije, ya lo mío, si no está ella, ya, ya. Después vino un examen, que era el examen escrito, y un locutor, que me voy a reservar el nombre, que se había examinado cuchuscientas veces y no había pasado el examen oral. Amigo mío, que después fue un gran diyoki. Ok. Me dijo, ese día del examen escrito, me dice, mira, yo tengo el examen aquí. Y me enseñó el examen. La primera hoja que era de preguntas de radio difusión, de lo que yo no sabía absolutamente nada. ¿Eh? Yo le tiré una foto así, pero rápidamente tuvo que esconderlo, porque venía alguien, ¿no? Ay, Dios mío. Tomé mi examen, precisamente, lo único que no sabía era eso, porque lo otro era gramática y geografía, historia, patria. Cultura general. Yo estaba en eso. Y efectivamente, cuando me dan mi carnet, que recuerdo que parecía un pasaporte chiquito, y que tenía una cosita quitada como con una gilet, ¿no? Cuando tú... Y después averigüé que ahí decía, era de Trujillo. Ay, ay, ay. Que parezca habían mandado a hacer mucho, y el señor se fue a destiempo. Ok. Y estaban utilizando... Y le quitaban eso, y ok. Pues entonces, después que tengo el carnet en la mano, digo, ¿y qué hago con esto? Yo no estaba en eso, realmente no estaba. ¿Tú tenías qué edad en esa época? Tampoco tenemos que exagerar, averiguando las edades y eso, ¿no? ¿Qué? Paso, paso. Eso no suma, eso no suma. Con que diga el año es suficiente, rey. De verdad, mucho dije. Johnny, después que tú tenías ese carnet en la mano, te dije, oye, ¿pero me lo dieron? Sí, ahora, ¿cuál fue tu primer trabajo, primera emisora? Mi primer trabajo, no. Fue como al año, quizás al año y pico, que mi querido amigo, que en paz descanse, Felipe Gil, empieza a trabajar, que también era locutor, empieza a trabajar en Radio Antillas. De noche, en un programa, ponía música y también tenía un espacio de leer poemas y poner canciones. Y él empieza a invitarme a ir, y yo, ven, era muy en llave. Entonces, lo primero que hice, porque él me estaba enseñando cómo eran los controles y cómo eran dos platos, ¿no? Con los discos. Y él me dice, quítame ese disco. Y yo quité el que estaba en el aire. Porque él no sabía nada. Pero ahí realmente aprendí. Ahí aprendí. Ese no era. Ese no. Y luego de eso, pues, entonces, fui a Sibo y empecé a aprender. Y él empezó a trabajar en una obra de teatro que le tomaba mucho tiempo, ensayaba de noche y eso. Y yo empecé a hacer el programa. Primero él me dejaba con él ahí. Ok. Y después yo me lo aprendí así. Llegó un momento en que él cobraba el cheque y me decía, toma, cambia y dame algo. Entonces yo dominaba el espacio. Y él me dijo, yo me voy, voy a renunciar y le voy a decir al dueño. Que te dejen a ti. Que te dejen a ti. Pero ponte a trabajar los domingos de gratis para que él te siga oyendo, que tú eres cooperador. Efectivamente, me puse a trabajar los domingos. Y entonces, bien, pasó algo. Él se iba allá. Yo estaba trabajando un domingo y me llamó una muchachita por teléfono con una voz muy bonita y que ella me quería conocer. Digo, mira, aquí no puede entrar nadie. Espera, ahí vemos un ratico y yo te quiero conocer. Y le dije, imagínate cómo uno se pone. Ajá. La entrada de la emisora era una sola puerta. En un cuarto, quinto piso por ahí. Tócame el timbre que en la cabina me prende un bombillo rojo. Entonces yo vengo y te abro. Voy y te abro. Ok, así pasó. Y la entro a la cabina, aunque no se podía, pero estaba muy linda. La cabina. La cabina, ok. Y entonces, pues nada, conversamos un ratito y me dijo, yo tengo que irme, pero ¿a qué hora tú sales de aquí? Me gustaría verte, a ver si nos vemos en el conde en tal sitio. Ah, pero eso fue una conquista. Fue un celebrity ya. Entonces yo la llevo hasta la puerta. Pero tú sabes cómo es uno. Bueno, abro mi puerta y me pongo a verla bajando la escalera, ¿no? Y vino un golpe de brisa y cerró la puerta. Y cerró la puerta. Yo intenté entrar y no había manera. Cuando llegó el sustituto mío, que por suerte llegó un poquito antes, le digo y me dice, bueno, lo único que tú puedes hacer es ir a buscar al dueño, que a esta hora él está sentado en el parque Colón, para que venga a abrir. Y efectivamente, allá lo fui a buscar y ¿qué pasó? Y yo digo, no, que yo vi como una sombra ahí, me puse como, qué sé yo qué, y entonces vino la brisa y cerró la puerta. No me nombró. Y después, pero después supe por qué. ¿Por qué? Que yo le tenía miedo a los muertos. Y yo había visto un muerto, había salido un lleno. Me imagino. Después de ahí pasé para hacértelo rápidamente. Después de ahí, no trabajé de una vez, pero al poco tiempo, un amigo, médico, reputado médico internacional hoy día, mundial, Luis Román Sheker Vallejo, tenía un programita en la voz del trópico por la tarde que se llamaba Campesinos de mi tierra. Y yo empecé a leer ahí, me dijo que lo ayudara, y yo empecé a leer ahí algo que yo me inventé, dije, micronoticias del agro. Del agro, ok. Y entonces me oyó Vinicio Portalatín, habló con Don Joaquín, y me hablaron a ver si yo quería leer noticias. En Radio Reporte. Ok. Digo, bien. Y ahí empecé yo entonces a cobrar un sueldito por primera vez, en Radio Reporte. Ahí tuve un tiempecito, cuatro o cinco años, no recuerdo, y de ahí entonces fui a Radio Cristal, a leer en el noticiario Cristal, y posteriormente en la misma Radio Cristal, en Radio Cadena Informativa, con los locutores que conformaban Notitiempo, Johnny Díaz, Reinaldo Balcácea y Dario Aracena, tres estrellas. Sí. Y ya en el noticiario Cristal había leído con estrellas también, yo aprendí mucho. Y entonces en el 76, 77, me llaman de Radio Mil, y después de unas cositas, cogí para Radio Mil. ¿A Radio Mil? Y en Radio Mil, sí, en Radio Mil, pues yo estuve alrededor de veinte o veinte y pico de años, con algunas pausitas, pero alrededor de veinte o veinte y pico de años. Dice esa palabra, esa palabra así de Radio Mil Informando. ¿Cómo era que decían la hora en Radio Mil Informando? ¿Cómo decían la hora? Son las ocho cuarenta y tres. Bueno, la hora en el noticiario. En el noticiario, ¿cómo era que lo decían? Sí. Radio Mil Informando, ocho cuarenta y tres. ¡Ay! Mira, yo tengo una pregunta, Johnny. Johnny ejerció la locución y sobre todo el ofrecer noticias en épocas bien difíciles en la República Dominicana. Y ha contado ya anécdotas que son chistosas. Pero, Johnny, ¿alguna anécdota así tensa que hayan ustedes pasado durante alguna noticia que estuvieran dando en esa época? Sí, fíjate, yo así rápidamente, la recuerdo porque en una entrevista que me hicieron en estos días, la recordé. Una vez yo salgo de la emisora y me voy a un restaurante, porque tenía que verme con alguien, no recuerdo, era el noticiario expertino, serán las siete de la noche. Y cuando yo llego, me parqueo y detrás de mí en la calle hay un carro grande, LTD, negro. Y cuando yo bajo de mi vehículo, escucho que alguien me bocea de ese carro, algo que yo no entendí bien. Cuando miro, hay dos morenos adentro, ¿no? Uno el chofer y el otro el pasajero. Y veo que mi carro está de lado, está mal parqueado. Digo, sería eso que me bocearon. Y lo enderezo. Y volvieron y me bocearon algo como menos mal o algo así. Pero yo veo el carro y veo a estos tipos con esa actitud como agresiva. Y me pongo nervioso. Uno vivía en esa época así, ¿no? Y después de un ratito llega don Enrique Peinado, que en paz descanse, que nos veíamos con cierta frecuencia en ese sitio. Y yo conocí a su chofer, que era militar. Y le pregunto al chofer que si él conoce ese carro que está ahí afuera. Ah, déjame ver. Le dice, yo creo que es de un senador. ¿Qué pasaba? Yo acababa de leer un editorial en Radio 1000, acabando con el Senado. Pero acabando con el Senado y con los senadores y con todo lo que iban a ser senadores después. ¡Ay, Dios! Y yo dije, bueno, esto es a través de Miguel Andan. Pero ciertamente no creo que haya sido así. Y después pasaron algunas otras cosas. ¿Una coincidencia, a lo mejor? A lo mejor. Y lo dejamos así. O fue un sustico, sí, qué sé yo, qué sé yo. Para que sepa que estamos en el entorno. Sí, sí. Y además, después de eso, pues a veces uno salía de la emisora después de haber leído algunas cosas como esas. Sobre todo cuando tú leías editoriales, que era la opinión que más pesaba, no una noticia simple, ¿no? Y uno iba chivo. Y este carrito blanco que viene atrás de mí. ¿Y quién será? Sí, sí, sí. Había cierto... ¿Qué sensación te da? Sí, mira, aquí la única locución para mí, para mí, que mantiene calidad aún, y no en todos los aspectos, es la locución comercial. Muy bien. Pero ya aquí no hay prácticamente, bueno, tú puedes ver algún lector de noticia en televisión, pero ya en radio no. Y no es cuestión de que el estilo ni nada, sino que no hay una calidad realmente profesional. Yo no lo veo. Y además, el descontrol que hay en las radios, esta explosión de vulgaridad, que debo decirlo, y ustedes lo saben porque lo he dicho y lo digo, se lo digo a ustedes y se lo digo a todo el mundo. Ustedes son una excepción. Por ahí anda, yo creo que en ningún otro programa se habla como se habla en este programa. Óyeme, aquello da asco. Da asco. Y has dicho una palabra, vulgaridad. Sí, sí. Y lo hemos dicho también en otros momentos, cómo eso se ha ido apoderando. Pero lógico que sí. Entre comillas, buscando popularidad, buscando likes, buscando audiencias, pero si los medios son el reflejo de la cultura y de su gente, ¿qué está diciendo la radio de lo que es el dominicano? Y no creo que nos retrata. En sentido general, no nos retrata. Indudablemente que no. Johnny, momentos que recuerdes con alegría, con gozo en tu profesión, en tu carrera. Bueno, son muchos. No voy a incluir los de... Los festivos y los sociales no van. No, 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 no. Aparte, aparte, voy a incluir las satisfacciones en el nivel personal, amoroso y pasional. Exacto. Pero, 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 debo decirte que, ¿cómo te digo? Para mí, la satisfacción que he sentido siempre en todo lo que he hecho es que se reconozca y que yo mismo diga, caramba, lo estoy haciendo bien. Y que sea fiel a lo que estoy haciendo y que me prepare para trabajar bien en lo que estoy haciendo. En la locución y en todo lo que he hecho en mi vida. Muy bien. Esa es mi gran satisfacción. Claro, después hay muchas cosas, ¿no? A veces simples. A mí me llamó una persona hace ya un par de años, de Estados Unidos, un dominicano, que consiguió mi teléfono no sé cómo. Que si yo tenía una grabación de Radio Mil informando. Que él me pagaba lo que yo quisiera. Que él se crió oyendo eso. Yo le dije, mira, yo no te cobraría, pero yo no tengo. Voy a ver si te la consigo. Al final, pues, no se la conseguí, ¿no? Pero eso es una satisfacción para mí. Claro. Y cuando iban personas a la emisora que se ponían así a chequear, a ver si eso era grabado, porque no podía ser que nosotros tuviéramos tanta seguridad y que nosotros jugábamos. Para mí, la mejor época de Radio Mil informando, sin demeritar a ninguno de nosotros, porque también fueron excelentes, fuimos, bueno, Torre, José Bajaran y yo. Nosotros jugábamos. Ese grupito. Jugábamos, jugábamos. Oye, yo escribía poemas leyendo noticias, leyendo noticias de punto a punto, ¿eh? Y yo escribía un poema, porque era un dominio, yo así me ponía como quiera. Era un dominio. ¿Cuántas horas? ¿Cuántas horas al día? Bueno, por la mañana era, claro, uno no leía el noticiario completo, pero por la mañana era de cinco a ocho, de cinco y media a ocho, creo, de doce a una y media y de seis a siete. Ok. Y uno leía media hora, veinte, treinta minutos. Pero estabas durante todo el día conectado con... Ah, sí, sí, claro. Es decir, no podías alejarte mucho del perímetro, estabas ahí en torno. Pues así es. Recuerdo una vez que a Bejarán y a mí, que nada más veíamos entonces nosotros tres, y nos cogió casi las doce, eran como las doce menos siete minutos en el conde. Suerte, 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 que no había tanto tránsito. Ok. Y yo le dije, no te apudre, ponte el cinturón. Y con las maldiciones de todos los socios, llegamos con la presentación. Yo me imagino que muchas de esas anécdotas están en tu nueva producción. Sí, sí, claro que sí, claro. Cuéntanos de ese libro que está en el horno ya. Sí, sí, mira, ese libro, hoy esta mañana que mencionaron aquí una figura que no es santo de mi devoción, ni mucho menos, pero vamos a decir que fue el último que me impulsó, porque otra gente me lo había pedido, e inclusive ese mismo personaje medio funesto del que voy a hablar, un tal J.M. ¡Ay, sí, J.M. oye eso! Dice funesto, honesto, dije, honesto. A ver, él fue que me, por favor, óyeme, hazlo, hazlo, inicia, comienza a escribir. Tantas anécdotas, claro. Y lo hice, lo hice, y ya estoy prácticamente terminándolo. ¿Cómo se titula el libro? Todavía no tiene un título definitivo, pero anécdotas, qué sé yo, no sé, mías, parecido al título de mi otro libro, podría ser anécdotas mías y prestadas también, porque no todo me pasó a mí, cosas que yo me entero, que sé que pasaron realmente, pero no directamente a mí. Y las vas haciendo tuyas. Así es. Y hablando con nuestra querida amiga, de casos que pasaron, recuerdo que es una anécdota también. Yo fui gerente comercial de Radio Mil, y un día llego al noticiario del mediodía, y me dice la recepcionista que Víctor Belo Baez, que era director de prensa, me quiere ver con urgencia. Voy donde Víctor, y me dice, mira, tenemos un problema. Chiqui Gómez, Chiqui el hijo de Radamé Gómez Pepín, Radamé Gómez Sánchez, que cubría el Palacio Nacional, viene con una noticia de que Balaguer tiene una parálisis facial. Y él está redactando ahí la noticia, porque él dice que él tiene parálisis facial. Nadie ha dicho eso. Digo, bueno, yo llamo a Joaquín Jiménez Marzo, y digo, tú vienes para acá, y dice, sí, voy de camino ya. Ok, nos juntamos entonces los cuatro, en la oficina del director, a empezar a ver qué íbamos a hacer. Entonces me echan la cuava a mí, digo, ¿qué tuviste? Dice, no, que él tenía la boca torcida, y cuando hablaba como que se le iba de un lado la boca y no sé cuánto. Digo, bueno, eso podría ser, podría ser que no, pero podría ser que sí. Y podría ser que sí, y que él no lo admitiera. Pero yo la tiro, vamos a hacerlo. Y tiramos esa noticia. Nos cayó arriba todo el mundo, y al otro día, temprano, en la noche del mismo día, Balaguer en televisión. Tengo una parálisis facial. Los reconoció. Los reconoció. Entonces todo el mundo dijo, ¡ay, Radio Bill! ¡Ah, dijeron la información! Yori García, se nos quedan muchísimas historias, muchísimos cuentos, pero nosotros contentísimos de poder conversar estos minutitos contigo. Y por supuesto, desde que el libro esté listo, Camino al Sol debe tener la primicia. Caminamos al sol. Por supuesto. Muchísimas gracias. Cuidando que no se queme el libro. Por favor, por favor. Se queme el libro. Muchísimas gracias, Johnny. Hermano, un placer, un placer para mí. Un lujo, un lujo conversar contigo, de verdad que sí. Y siempre bienvenida. Gracias, gracias. Gracias.